Bueno, yo celebro poder estar en estas jornadas, celebro también el hecho de que esté presente el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a quien le damos la bienvenida a nuestra provincia. Poder tener este espacio de retomar, una agenda que llevamos permanente de gestión, no sólo con la Unión Industrial de Entre Ríos, sino también con distintas entidades que agrupan a productores, a empresarios, a comerciantes, al sector turístico. Entre Ríos es una provincia con una gran diversidad en sus sistemas productivos, industriales, en la agroindustria, y se necesita estar permanentemente generando acciones desde lo público que favorezcan y generen las condiciones de crecimiento del sector para que a su vez pueda redundar también en generación de empleo. Y hay datos que son alentadores, que los ha suministrado el Consejo Empresario de Entre Ríos, de un crecimiento del 3,1% del empleo privado en la provincia de Entre Ríos. Y el empleo privado ha sido uno de los objetivos que se había propuesto la Unión Industrial de Entre Ríos, esa posibilidad, y la comparto plenamente, de que hay que tener generación de empleo a través del sector. Y en ese sentido hemos lanzado un programa para subvencionar los nuevos empleados que toma el sector industrial, donde la provincia subsidia el 80% del equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil. También en este sentido destacamos el acompañamiento para trabajar en líneas de créditos que favorezcan distintos segmentos o sectores que lo necesitan. Y por supuesto, cuando existe una emergencia, cuando existen problemas que uno pueda visorar a futuro, como para el sector agroindustrial, lo que representa este fenómeno climatológico de sequías, también está el Ministro, el Secretario de Agricultura de Nación, Juan José Bailo, que conoce perfectamente bien este sistema productivo en Entre Ríos, vamos tomando medidas que anticipen. Es una forma de trabajar y de construir políticas públicas que propendan a que nuestra industria, a que el sector privado en Entre Ríos pueda afianzarse, pueda desarrollarse. La tarea nuestra como gobierno es justamente eso, que nos enfrente más facil intervalos de belleza. No también estaría助 pew班, sino también estaría fijando que tenemos respecto a la industria, que el ser público público, que le parasizamos a la ecsticatoria, y es que el problema tiene que hacer muy Sciper incoming. Gracias por ver el video.